Bueno, yo lo he señalado, creo que el acuerdo que se logró con el gobierno por la voluntad del presidente, de la señora ministra, ha sido un acuerdo histórico, no sólo por los montos alcanzados, sino porque rompió un mito y era la inercia de que los recursos de financiamiento para funcionamiento e inversión en las universidades estaban, digamos, limitados por el tema de la ley 30. Y pues el presidente, con el compromiso que hizo con los rectores, luego con los estudiantes, incluyó en el plan de desarrollo recursos muy por encima del crecimiento del IPC, no solamente para las universidades, sino para el fortalecimiento del sistema de ciencias, tecnología e innovación. Entonces creo que ha sido un compromiso muy significativo para las instituciones. En el caso de la Universidad del Magdalena, para este año nos significó cerca de 12.500 millones de pesos adicionales que nos ayudan, por un lado, a cubrir el déficit que se origina por el aumento en la productividad de profesores, pero también a financiar programas de investigación, a fortalecer infraestructura. En este momento estamos esperando la aprobación de un proyecto de infraestructura de la nueva biblioteca por cerca de 20.000 millones de pesos adicionales, amén de los proyectos que podrían financiarnos por conciencias. Entonces yo creo que ha sido un acuerdo muy importante. El reto ahora es como sistema seguir trabajando desde ese punto de partida para que eso se asegure ya, luego que transcurra este gobierno, con una reforma del artículo 86 y 87 que muestre ese compromiso del gobierno nacional, porque efectivamente hoy la educación está recibiendo los recursos más significativos del presupuesto nacional y yo creo que eso hay que reconocer sobre el gobierno nacional. Hemos tenido un acompañamiento del gobierno nacional en materia de presupuesto, pero también en materia de acompañamiento en proyectos que van en pro del desarrollo de las instituciones de educación superior. En este momento estamos haciendo un balance de los acuerdos resultados del paro del año 2018, el cumplimiento del gobierno nacional en cuanto a los recursos que quedó de girar a las instituciones de educación superior y el balance ha sido muy positivo, quedando dos situaciones que a partir de la próxima semana ya el gobierno le hará cumplimiento para cerrar por lo menos con este periodo el cumplimiento de esos acuerdos. Me parece que es un respaldo amplio, positivo, donde las universidades estatales, pues hacía muchos años, estábamos esperando el aporte de nuevos recursos. Hay que decirlo, el gobierno del presidente Duque fue generoso, se están cumpliendo los acuerdos, 1,2 billones de pesos en este año, de los 4,5, más todo lo que se viene gestionando a través de conciencias, del ICETES. Me parece que ha sido positivo, indudablemente que se necesitan más recursos cada día, la educación superior los necesita, pero nosotros nos sentimos satisfechos, ha sido un gran aporte y un paliativo en especial para ese desfinanciamiento que traía la educación estatal. Consideramos que son encuentros muy positivos, socializar todos los acuerdos que el presidente logra con la educación superior a través de los rectores y luego refrendados con los estudiantes, es algo que le entregó a Colombia la seguridad de que la educación superior sí tiene el reconocimiento y obviamente el tratamiento que merece de un alto mandatario. Hoy vimos en la presentación que las universidades hemos recibido 1.200 billones de pesos distribuidos en diferentes ítems. Eso nos permite fortalecer lo que es el funcionamiento, la inversión, crecer, tener nuevos metros cuadrados funcionales. Por primera vez desde que se aprobó la ley 30, estamos viendo un gobierno que está entendiendo que es la educación superior y una ministra que jalona todo este desarrollo. Debemos reconocer el esfuerzo, debemos reconocer el trabajo, la pedagogía que han implementado y todo el crecimiento que ha permitido que hoy las universidades nos posicionemos y comencemos a ver hacia adelante sobre una universidad que tenga más cobertura con una connotación social, porque debemos reconocer que Generación E es el principio de un proyecto que más adelante va a dar frutos significativos a las familias de los estratos vulnerables. Mire, yo tengo 20 años de estar dirigiendo instituciones de educación superior públicas y debo reconocer en este gobierno, el gobierno más efectivo en cuestiones de fortalecimiento de la educación superior pública. Nunca antes habíamos tenido los recursos, uno, productos de los acuerdos con estudiantes y profesores, pero otros por iniciativa del gobierno nacional. Uno tiene que reconocer la transformación de ser pilo paga en Generación E. Hoy los beneficiarios de este país definitivamente son grandes cantidades y todos ellos apostándole a un concepto, al de equidad. Bueno, este yo creo que es un momento histórico para las universidades públicas colombianas, puesto que nosotros estábamos buscando desde muchos años atrás un apoyo de esta naturaleza y lo que se ha hecho hasta ahora, indudablemente, que contribuye enormemente al fortalecimiento de la educación pública superior en Colombia. Nosotros hemos sido, yo creo que un grupo de rectores privilegiado al tener tanta cercanía con el ministerio en este momento y sobre todo tenemos que reconocer como grupo, como sistema universitario estatal, que el cumplimiento de los acuerdos se ha dado en un tiempo récord una vez que se llega al acuerdo firmado en el mes de diciembre y miren ustedes que estamos ya en el mes de octubre y prácticamente la mayoría de los recursos que se han comprometido los hemos ido recibiendo paulatinamente, de tal manera que el cumplimiento ha sido récord y pues muy positivo desde el punto de vista nuestro. Es claro y hay algo que no se puede desconocer ni se puede obviar y es el fortalecimiento financiero que el gobierno nacional le ha dado al sistema universitario estatal luego de los acuerdos del diciembre del año pasado, más de 4.5 billones de pesos. Precisamente en lo que correspondía al cumplimiento de esos acuerdos en este año, se han cumplido los últimos recursos de gira en esta segunda semana del mes de octubre. Así que para nosotros esto es muy importante, yo creo que eso hay que anunciarlo, hay que decirlo con toda la objetividad, hoy tenemos un sistema universitario estatal mucho más fortalecido, con un escenario financiero favorable en los próximos 4 años. Yo creo que ese es un mensaje que hay que mandar al país, en el sentido de que no se puede decir lo contrario. Si esos acuerdos no se estuvieran cumpliendo, pues nosotros los rectores de las organizaciones públicas fuésemos los primeros que dijéramos, no se está cumpliendo, pero todo lo contrario. Ha sido en tiempo récord en estos 7, 8 meses, donde el Ministerio de Educación Nacional haya un trabajo muy juicioso para que cada uno de esas fuentes de recursos, recursos para funcionamiento, recursos para saneamiento, recursos para investigación, recursos para infraestructura, realmente llegaran a las universidades. Yo creo que eso ha sido positivo y eso hay que reconocerlo por parte del Gobierno Nacional. Bueno, creo que el acuerdo que se firmó el 15 de diciembre del año pasado es histórico entre el Gobierno Nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales. Allí se mostró claramente la voluntad de fortalecer la educación superior pública de calidad con nuevos recursos. Eso es innegable y eso es muy importante para las universidades. Porque con esos nuevos recursos podemos fortalecer la base presupuestal para que nuestras universidades funcionen mejor y podemos invertir también. ¿En qué? En los planes de fomento a la calidad, que implica investigación, que implica bienestar universitario, que implica cualificación docente. Entonces yo creo que ese es el referente que yo diría más importante. No se había hecho en la historia reciente del país y creo que ha sido muy relevante para todos. Yo creo que estamos avanzando. Bueno, yo creo que se han hecho esfuerzos muy interesantes, muy importantes en términos del apoyo al recurso económico y se están generando el desarrollo de unas políticas muy importantes de inclusión, políticas importantes de aumento de cobertura, de apoyo para la infraestructura y creo que el ejercicio que ha venido haciendo pues también como resultado de los diálogos y de los acuerdos que se han generado con el movimiento estudiantil y con los docentes, pues ha generado que se pueda mover alrededor del presupuesto todo el apoyo para la educación superior pública, que me parece muy importante. Gracias.